¡Ay, así canta y así baila y así moviendo, bonito mi vida! ¡Ay, así canta y así baila y así moviendo, bonito mi vida! ¡Ay, cuando llegas tan cuantito, ay, de amores no se padece mi vida! ¡Ay, cuando llegas tan cuantito, ay, de amores no se padece mi vida! ¡Ay, con el urro se anochece, ay, con el lloro se amanece mi vida! ¡Ay, cuando llegas tan cuantito, ay, de amores no se padece mi vida! ¡Ay, cantaremos, bailaremos, ay, pero no nos chumaremos mi vida! ¡Ay, cantaremos, bailaremos, ay, pero no nos chumaremos mi vida! ¡Ay, si quiero amor esta noche, ay, las buenas olvidaremos mi vida! ¡Ay, si quiero amor esta noche, ay, las buenas sonrida, ay, con mi vida! ¡Ay, cuando llegas tan cuantito, ay, de amores no se padece mi vida! ¡Ay, si quiero amor esta noche, ay, las buenas sonridos! A la guayaba madura mi vida, se le chupa la boquita mi vida, se le chupa la boquita mi vida. A la guayaba madura mi vida, se le chupa la boquita mi vida, se le chupa la boquita mi vida, se le chupa la boquita mi vida. A la guayaba madura mi vida, se le chupa la boquita mi vida, se le chupa la boquita mi vida, se le chupa la boquita mi vida. A la guayaba madura mi vida, se le chupa la boquita 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 mi vida, se le chupa ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo me pagas por tu presión! ¡Mira cómo me pagas por tu presión! ¡Mira cómo me pagas por tu presión! ¡Ay, avísame si me quieres! 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 ¡Ay, avísame! ¡Ay, avísame si me quieres! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!